Para encontrar a la fracción que se encuentra justamente a la mitad entre dos fracciones, vamos a hacer simplemente una suma y después lo vamos a dividir entre dos. Fíjense, pongo el menos 5 medios y le voy a sumar este 4 séptimos. Una vez que tenga la respuesta, lo divido entre dos. Así que venga, hago la operación, menos 5 por 7 me quedaría menos 35, más 2 por 4 serían 8, y aquí tenemos 2 por 7 que serían 14. Continuamos, menos 35 más 8 serían menos 27, abajo tenemos un 14. Ahora, a esto que es la suma de las dos, lo vamos a dividir entre dos, entonces me quedaría menos 27 catorceavos entre dos enteros. Aplicamos regla de tremos y medios, menos 27 por 1 sería menos 27, sobre 14 por 2 serían 28, y esta que está aquí es la fracción que se encuentra en medio de las dos fracciones. Y listo, así de fácil.